El Teatro de la Ópera de Maracay abre sus puertas por segundo fin de semana para deleitar al público aragüeño con la obra teatral El Tartufo de Moliere. Nos preparamos para el segundo fin de semana y el tercer fin de semana que termina la pieza. El día 15 de noviembre estaremos saliendo de Cartelera con Tartufo, preparándonos para el día 20 el estreno de Criminales. El segundo espectáculo que estará en Cartelera por un fin de semana, 20, 21 y 22 de noviembre. Criminales es un texto de mi autoría, estrenado hace algunos años bajo el formato de un espectáculo unipersonal. Criminales es un espectáculo para adultos, un espectáculo para mayores de 16 años. Es un espectáculo que ha sido reeditado con una puesta en escena para ser adaptada al Teatro de la Ópera y que estoy seguro que va a causar una gran impresión en los espectadores locales y visitantes que se están acercando al Teatro de la Ópera. El secretario informó que durante el mes de noviembre la agenda cultural del teatro está cargada de sorpresas para el público regional y nacional. El día jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche la presentación del cantautor mexicano Alejandro Filio en concierto que también estará acompañándonos, un cantautor, un trovador mexicano que nos trae un maravilloso concierto de música folclórica y romántica. El día 27 de noviembre tendremos la presentación de Moncho Martínez y su show de humor y gaitas. Y el día 29 de noviembre tendremos la gala, de verdad que el Teatro de la Ópera se viste de gala el día 29 de noviembre para presentar a las 6 de la tarde el concierto Balas de Chocolate de la cantante mexicana Lila Down que estará con nosotros. Así que con esa programación cerramos. Creo que un mes de lujo. Aragüeños, aragüeñas y visitantes, acérquense al Teatro de la Ópera, acérquense a este espacio que el gobierno bolivariano del Estado de Aragua ha puesto a disposición de todos y todas para el disfrute de la cultura, para el disfrute de las artes. Con una capacidad de más de 900 butacas y tres funciones durante el fin de semana con acceso gratuito el Teatro de la Ópera de Maracay ofrecerá una variada agenda cultural para el sano disfrute y esparcimiento de los aragüeños. ¡Gracias!